¿Cómo la ve Gastón? ¿Qué lees de lo que está pasando? Hay como una encrucijada chespiriana en esto de ser o no ser, o pagar o no pagar. También desde este laburo que vienen haciendo desde una punta al otra del país con el peronismo a la soberanía, de generar conciencia en torno a la responsabilidad de Macri en el endeudamiento de esa gran asamblea que vienen generando, desde tu experiencia en los barrios y desde tu lectura de la realidad, ¿cómo la ves? ¿Qué lees de lo que estamos atravesando? Mirá, yo primero quiero decir que si Néstor Kirchner hubiera dicho que en el medio de la negociación iba a ver a los norteamericanos, de paso pasaba por una barro barbado, pero fundamentalmente iba a ver a los norteamericanos, después iba a ver a los rusos, después iba a ver a los chinos, hubiéramos dicho que es maniobra genial, de un tipo preclaro, que tiene las bolas bien puestas, que se las juega y que hace un gran periplo y negocia, juega póker abierto en el escenario mundial, con las principales potencias. Lo haja abierto y tenemos por izquierda, por derecha, de arriba y de abajo, opiniones de todo tipo. En general, los liberales dicen que cómo va a ir a ver los rusos en medio de la guerra, los que hablan con la embajada rusa y tienen alguna opinión contraria a la maniobra, dicen no sé qué cosa y así vamos. Y en realidad, de lo que se trata, la pulsada no solamente por la cuestión de la deuda, sino por la cuestión fundamentalmente de la independencia nacional, es de construir poder, fuerza política. El problema de la deuda es un tema importante, pero el problema principal es con qué poder, con qué fuerza vamos a una negociación, una pulseada, el pago de la deuda es una táctica dentro de la estrategia general. Y además yo considero que no es tan importante desde el punto de vista del esfuerzo que hay que hacer. El problema no es pagar la deuda, el problema es para qué vamos a pagar la deuda. O el problema es para qué no vamos a pagar la deuda, si es que alguien, algunos grupos plantean que no hay que pagarla, yo creo que también, ¿para qué no vamos a pagar la deuda? Si vamos a, yo diría que la táctica de no pagar la deuda encaja en una estrategia general de generar las condiciones de una crisis que vayan a despertar un movimiento de liberación nacional y consideraría que esa política no está considerando que el gobierno de Alberto es parte de una epopeya. Porque yo lo que considero que no pagar la deuda lo que implicaría es inmediatamente, no pagar técnicamente ahora porque el viernes no llegamos con la guita, porque vos seguís negociando. Eso abriría una instancia de negociación también en los medios y en los palacios por seis meses más. No, yo digo, decir, no pagamos, vamos al default, es asumir que toda la dificultad y la dificultad la vamos a superar en un año y medio hasta que se arme la lista para el 2023, donde se dirime lo hecho por el gobierno de Alberto, no para opinión de la izquierda o el progresismo, o de los peronistas, sino para opinión del conjunto, de la sociedad, si mejoró o no las condiciones de vida. Y en realidad yo creo que no pagando la deuda lo que abriría es una instancia de conmoción, de evaluaciones presionadas por el tipo de cambio que, y sobre todo los precios, hasta en pie de precios y la corrida de evaluatoria que empujarían los grupos económicos, van a estar felices de tener la excusa para meter mayor inestabilidad a la ya inestable economía argentina. Eso te lo firmo ya, te lo firman inclusive los mismos promotores del default. Yo creo que, hasta acá llegamos, en una política acordada por Alberto, Cristina y Massa, que son las tres partes de la coalición política, a mí, anticipo, ni considero que esto deba ser una coalición política, yo creo que en un movimiento nacional de ideación, en la identidad del peronismo, como la identidad trascendente de la historia, creen una conducción política. No puede haber dos o tres conducciones políticas. Entonces yo, lo que considero es que para esta batalla trascendente, histórica, de 200 años, por la liberación nacional, la táctica del pago de la deuda tiene un escalón que es importante de asumir, que es el triunfo del 2023. No considero que genere un default las condiciones para el triunfo del 2023. Por ende, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es continuar con esta política iniciada en el 2020, vuelvo a decir, por el tipo de Cristina Massa y Alberto, o Alberto Massa y Cristina, o Massa, Alberto y Cristina, como digamos, como querramos, y que hasta acá llegamos, Guzmán es el ministro de los tres, no es el ministro de uno, y esta negociación es una negociación de una fuerza política que tiene una conducción compartida. Así que, no movería ninguna pieza, trataría de que sea la mejor de las negociaciones. Creo que sería una buena negociación, no tengo por qué desconfiar de lo que está planteando hoy el presidente de los argentinos, y considero que una buena negociación implica, para mí, no admitir condicionalidades explícitas o implícitas, esto es, ni por abajo andar negociando glaciares o cosas por el estilo, canjes raros, ni por escrito. Creo que una buena negociación es bajar las dificultades que generarían los sobreprecios, o el sobrepago de una tasa por mora en el pago de la deuda, como pretende el Fondo Monetario, y una reestructuración sería la mejor de las negociaciones. Si no hay reestructuración, porque el Fondo Monetario ya dice que no hay reestructuración, para mí, un crédito extendido, con facilidades extendidas, que patee el pago de la deuda, aunque tengamos cada tres meses que escuchar a los agentes del imperialismo venir a decir si alcanzamos o no las metas, pero eso depende también de la capacidad de movilización, de presión de nuestro pueblo, de lucha y de resistencia también del gobierno, del gobierno del pueblo argentino. Si nosotros podemos patear para después, para adelante, como hace cualquier deudor, si vos alguna vez le viste guita en el almacén, sabés que tenés que ir al almacén, y si no, sostenés y vas a otro almacén, y si no, vas a sostenés y otro almacén. Lo que no podés hacer es que un almacenero ponga un cartelito y diga, este, el Arispe no paga, porque si el almacenero me va a revisar, si el Arispe no paga, los otros almaceneros no me dan más plata. En el sistema financiero pasa lo mismo. Si los chinos, que nos van a dar algunos centros de mil, escuchar otros 30 mil millones de dólares, que también es de Osterna, pero para el pago de obras de infraestructura necesarias para que se mueva la economía argentina, como están planteando, cosas muy interesantes, desde el punto de vista geopolítico, el polo antártico en la Patagonia, el polo antártico en Isla Petrel, las centrales térmicas en la Patagonia, la central nuclear nueva, que mueve miles y miles de puestos de trabajo, todo eso. Si eso viene, va a ser en el marco de que nosotros tengamos una buena negociación con el FMI, el sistema financiero, el sistema financiero es más financiero comunista de Estado, o capitalista de Estado en China, y uno neoliberal en Estados Unidos. Los tiempos tienen más y menos votos en el FMI, pero hasta ahora no hubo una ruptura por el medio del sistema financiero, con lo cual, aquí, a menos que Argentina pueda inaugurar un ciclo histórico de crisis del sector financiero, cosa que no creo. Eso es lo que Dios está diciendo. Para mí hay una buena negociación que implique facilidades extendidas, un nuevo pago para pagar la deuda que tenemos, o una reestructuración que sea mejor los casos. China jose, y mancarse la parada adelante. ¿Cómo aplicar el valor en el mundo? Tratar de ir pateando la deuda e ir saldándola de productos posibles. Interesante. Hay dos miradas que venimos escuchando. Una, hoy Jorge Alemán planteó que el problema no era pagar o no pagar, sino que realmente era la conciencia colectiva que se generaba en relación a asumir los costos de cualquiera de las dos opciones desde una épica popular. Y por otro lado, recién hablábamos con Andrés Haciaín y él planteaba que él no entendía esto de que en algún punto el pago nos ponía, al darse la mayor cantidad de pago, el 70% de los pagos en estos siguientes dos años, eso nos ponía como un gobierno de transición al macrismo. No, yo creo que en realidad lo que hace Haciaín, no sé cuál es su militancia política, o cómo considera que es la construcción política, la construcción de poder, porque yo, cuando yo hablo, hablo como miembro de una organización y con ámbito de discusión donde discutimos acerca de la estrategia de poder. No es que se me ocurre a mí como preclaro una idea a seguir, digamos. No es un problema de ideas, no es un problema de programas. Aquí lo que estamos hablando es por eso arranqué diciendo un problema de poder ganar el ETT y resolver la estabilidad económica y política para un crecimiento con distribución. Dentro de eso están los límites entre una administración controlada de un sistema inequitativo dentro de reformas parciales o ir a ser procesos revolucionarios, porque para mí la discusión no es pagar o no pagar la duda. También la discusión es hacia dónde va la Argentina. En eso seguramente coincidiríamos con Alemán, con Andrés y con vos y con todos. Que para nosotros el problema es construir una nación soberana sobre lo que hace de ocupar otra vez el territorio, sobre todo en la Patagonia, tener una mirada antártica, resolver el problema del Paraná, nacionalizar, llamar esa mayoría, tener una política de minería donde participe la comunidad, pero sobre todo tenga, como la petrolífera, pero sobre todo tenga una visión emancipatoria y una política de Estado. En resolver la cuestión de precios, sobre todo pensar la Argentina, en la Argentina una Argentina que sea nación, que tenga un proyecto colectivo, que sea una epopeya, como ustedes dicen, y están planteando este debate. En eso estoy totalmente de acuerdo. Tranquinquenal es el único camino. Y el control de las principales resortes de la economía. Después discutimos si controlamos el precio del comercio exterior o no controlamos el comercio exterior. Si tenemos Vicentín más, Vicentín menos. Si hay que tener Vicentín no me cabe ninguna duda. Pero la discusión central son los resortes básicos de la economía. Dentro de la soberanía monetaria lo que está en discusión es si nosotros recuperamos el peso o no recuperamos el peso. Que para mí es más importante que resolver el problema de la deuda. Podemos pagar dos deudas si nosotros tenemos crecimiento. Cinco deudas si nosotros tenemos crecimiento y tenemos un pueblo feliz. Pero parece que planificar la economía. El Estado tiene que recuperar la centralidad. La discusión de la deuda no es el corazón de nuestras preocupaciones por lo menos. Porque además la Argentina tiene abajo de los colchones de los ahorristas miles y miles de millones de dólares de deuda. Es el principal ahorrista en el mundo luego de Estados Unidos y ese volumen de dólares en un proyecto de país en un país que ande salen abajo de los colchones y pasan a ser inversiones. Inversiones familiares inversiones empresarias. Y entonces ¿qué haríamos con eso? Tendríamos resuelto la cuestión de como dicen muchos economistas la cuestión de la restricción externa. Esto no es la restricción externa. El problema es ¿qué queremos hacer con este país? Por ejemplo la industria del acero no requiere dólares. La industria del acero es puro peso. Pero yo para obtener acero necesito hacer barcos. Entonces la cuestión de la deuda se licúa en un proyecto nacional de verdad con un liderazgo. Para eso se necesita la conducción política. Hasta que Alberto no me resulte no me muestra lo contrario es la necesaria conducción política del proceso porque conducción es uno. No hay. No puede haber en una guerra emancipatoria por la liberación nacional dos comandos dos conducciones. Tiene que haber una conducción. Y de aquí cuando se plantea defaultear a viva voz en medio del proceso político en el fondo yo puedo comprender no está de acuerdo con la conducción. Si no está de acuerdo con la conducción eso se comprende y bueno estamos hablando de que el sistema de alianzas es mucho más complejo de lo que es podríamos considerar pero quiero volver a decir el problema que está para nosotros a Alberto Fernández que lo decidió como candidato presidente Cristina Fernández de Kirchner es el presidente y para eso se requiere que ese presidente conduzca el proceso por lo menos en estos cuatro años. El hombre Cristina al hombre le está dando y a Guzmán le está dando el aval inclusive para que conduzca la negociación. Todos hacen lectura y dice Cristina hasta ahora Cristina nunca dijo que no había que pagar la deuda que debían tener default con lo cual que no se hagan los rulos los muchachos del default porque están hablando por ellos solos. El día que Cristina diga otra cosa esto se rompe y a otra cosa mariposa estamos hablando de otro escenario ahí no ganamos en el 2023. Los que saben de política como Cristina y como Alberto dicen hay que mantener sus nidos para ganar el 2023. Solo hacen una estrategia común que es la resolución del problema de la deuda externa. ¿Quién conduce eso? Arispe no conduce eso. Hacien tampoco Molina tampoco. ¿Qué está conduciendo el presidente? El día que se rompa eso nos tenemos que volver a casa con el culo roto como dice en la canción y a la defensiva. Gastón, ¿cómo estás viendo el escenario regional? ¿Te ilusionas? Xiomara, Boric, posiblemente Lula. Es fascinante lo que pasa con Xiomara con todo su conflicto porque nadie dice que a Honduras, a Zelaya, a Xiomara le van a dar regalada el proceso en Centroamérica el verdadero patio de acero de América Latina porque nosotros somos una subregión del patio de acero. En Centroamérica los norteamericanos invadieron siempre, en Sudamérica no. Aunque todo es América para los americanos según la doctrina Monroe. Así que geopolíticamente es muy importante el triunfo en Honduras, es muy importante que esté Xiomara dando estas batallas y que sea presidenta. Es muy importante lo de Colombia, Petro. Si ganar en Colombia es como ganar en Israel y es un enclave que se cae. Como ganamos en Chile otro enclave determinante en el cono sur Perón a lo del ABC no porque lo tuviera Ibáñez en su momento sino porque era el cono sur y la proyección antártica lo que rompe el como o la alianza que sostiene que sostuvo hasta el pacto antártico pero también promovió el pacto antártico es el interés británico que desde la nada quiere quedarse con la Antártica y con la Malvinas. Que gane Boric que haya ganado en Chile para nosotros es algo inconmensurable. Lo mismo el proceso brasilero. Todos dicen que Lula va a ganar nuestros compañeros allí nuestros parlamentarios amigos del Mercosur del Parlasur están muy entusiasmados y esa enorme energía va a replicar en toda la región. El caso de México bueno la batalla la sumúltiple batalla que da López Obrador bueno el proceso bueno Castillo Castillo que le está ofreciendo a Bolivia el mar y está poniendo a plebiscitar darle salida al mar a los bolivianos y bueno por supuesto el gobierno de Arce que está encontrándole el agujero al mate luego de múltiples conflictos naturales luego de haber superado un golpe de Estado donde se discute también la conducción política pero ahí Arce ha recuperado los números de la economía y bueno Hugo Morales por supuesto siempre es gravitante el punto de vista de la conducción del movimiento nacional de liberación en Bolivia con lo cual la región está muy muy bien desde el punto de vista político y hay una nueva generación mezclándose con la vieja generación de dirigentes y líderes que están conduciendo hay que fortalecer las conducciones y sobre todo esta es una lectura que vamos a hacer en la Argentina en Brasil en Bolivia en todos lados profundizar la participación popular comunitaria el desarrollo de de fuerza popular organizada de organismos de la sociedad civil y el nivel de participación y la relación entre las conducciones y el nivel de participación no hay proceso revolucionario de verdad sin la participación de nuestro pueblo entonces para mí inclusive la discusión de la deuda se subsume así acá en la Argentina el pueblo peronista y el pueblo que acompaña al frente de todo se siente protagonista puede participar en la lista de las internas puede movilizarse va a la calle como hicimos el 17 el 18 de octubre como hicimos luego de las elecciones y como hace bien cuando la UTEB la CGT los movimientos sociales van a la calle diciendo que el camino es no hacer ajuste en el marco de la negociación de la deuda y que tiene que avanzar el proceso político y avanzar el proceso político inclusive hoy es muy bueno lo que vamos a hacer primero con la movilización discutiendo el papel de la Corte Suprema bueno todos esos escarceos son las tácticas que nosotros tenemos que profundizar que tenemos que seguir llevando adelante de la organización de base lo que habla acá no es importante tanto ahora que habla Alberto Cristina o Maza el firmerismo el albertismo el PJ lo que tiene que hablar acá es el pueblo en la calle bancando una conducción política común con esa dinámica en la Argentina vamos a superar la cuestión de la deuda si tenemos una mística colectiva puesta al servicio de un proceso de recuperación de la economía no es que vamos a hacer decir default y hacemos un proceso revolucionario eso no existe el proceso ni de mano vamos a nuestra casa así que yo considero que estamos muy bien y tenemos que acoplar la Argentina va a tener que llegar bien para acoplar con el triunfo en abril en Colombia con el triunfo en noviembre en Brasil y con bueno el ciclo que se abre en Chile así que hay que aguantar negociar lo mejor posible y distribuir con un crecimiento con soberanización de la Argentina de la Argentina Gracias.